Mi nombre es Kimue García, tengo 21 años y estudio para tripulación aéreo. Chica extrovertida, alegre, carismática, amigable, que siempre está para ayudar a los demás. Incluso para las personas que más necesiten, ella está ahí, para darle una mano amiga. Porque es un sueño desde pequeño, es una meta que la estoy cumpliendo por la misión de Dios y me gusta trabajar con mi comunidad. Gracias por ver el video.